Me vas asando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Y frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Y no soy nada discreto cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Yo, yo no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo no soy nada discreto y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor y la traición Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Porque el beso amor y la traición Me duele más que tu silencio Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Si mato de un golpe este amor Ahí estás muy bien, no se te ocurra pensar que te hago falta Yo no soy opción, estaré en tu vida Yo no te convengo, dime como diablos quieres que lo diga No voy a volver, ves como te fue Sinceramente voy a causarte frerida Te estoy advirtiendo, para que no llores Yo no soy tan malo, no voy a volver, ni aunque me perdones Estás mejor sin mí, nunca te quise y probablemente no voy a quererte Me contradigo, sabes que te amo, pero mejor vete, tú confía en mí Honestamente, este amor no te conviene Estás mejor sin mí Si vas a odiar, me estás perdiendo el tiempo Empieza desde ahorita Prefiero verte unos días tristes, no toda la vida Tú confía en mí, estás a tiempo Mejor vete de mi vida Estás mejor sin mí, nunca te quise y probablemente no voy a quererte Me contradigo, sabes que te amo, pero mejor vete, tú confía en mí Honestamente, este amor no te conviene Estás mejor sin mí Si vas a odiar, me estás perdiendo el tiempo Empieza desde ahorita Prefiero verte unos días tristes, no toda la vida Tú confía en mí, tú confía en mí, estás a tiempo Mejor vete de mi vida Hoy mi corazón, ella me partió No puedo creer el motivo, porque me dejó No puedo creer el motivo, porque me dejó No puedo creer el motivo, porque me dejó No puedo creer el motivo, cuando me dejó Mejon. Al final, ella me dejó O прекрасo, ella me fue Cuando entró Con el tiempo Decow en mí me dejó Número Por favor near Número No Música Gracias. 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 Gracias.